Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, acaba de terminar lo que es la fecha 9 de este grupo A de la apertura 2022, ¿no? De esta fecha, rescatamos pues la victoria de Iguavira, que acaba con una larga sequía de partidos sin poder ganar. De hecho, creo que este año no ha ganado. Pues bueno, el día de hoy, en un partidazo contra Aurora, terminó ganando. Y luego, pues, hay que rescatar también lo que hizo Palma Flor, ¿no? Que continúa ahí, puntero. Podría ser un equipo, pues, sorpresivo que esté en la punta y vamos a ver cómo le va en el resto del torneo. Estos son los resultados de esta fecha 9. El viernes 15 de abril, 20.00, Universitario 2-3 Real Santa Cruz. Lastimosamente, este partidazo no fue televisado. Así que solamente lo pudimos seguir por radio, ¿no? Por radio que los periodistas uquizaqueños estaban, pues, enojadísimos con el director técnico de Johnny Cerrudo. Creo que es de Universitario de Sucre, ¿no? Porque, según ellos, hizo malos cambios y demás situaciones. Dorni Romero, en el minuto 40, había abierto el marcador para el Real Santa Cruz. Mateo Socha, en el minuto 51, terminó apliando. Y Alan Mercado, en el minuto 81, terminó colocando el 3-0. Carlos Ardeán, en el minuto 88, colocó el 3-1. Y Vladimir Castellón, en el minuto 96, colocaba el 3-2. Finalizando así este partido, con algunos incidentes, por lo que se pudo escuchar en la radio. El día de hoy, Palma Flor, 1-0, Nacional Potosí. Goles, Freddy Abastoflor, en el minuto 2. La verdad, tuvimos goles bastante tempraneros en varios partidos. Y, pues, un gol que incluso fue casi de casualidad. Luego, ambos equipos, pues, se mostraron bastante intensos dentro del campo de juego. Pero creo que es una justa victoria de Palma Flor, ¿no? Nacional Potosí, le faltó algo más para concretar algún gol. 17-4, Guavira, 3-2, Aurora. Empezó con todo Guavira. Juan Carlos Montenegro, en el minuto 1, había marcado el primero. Álvaro Quiroga, en el minuto 14, había marcado el segundo. Luego, le expulsaron a Aurora, un jugador. Y tuvo que estar así durante todo el... Prácticamente parte del primer tiempo, todo el segundo tiempo. Pero, empezó a jugar sorprendentemente mejor. Miguel Quiroga, en el minuto 43, colocaba el 2-1. Y, en el minuto 69, Jair Torrico, que jugó de todo. Él es lateral izquierdo, como ustedes saben, pero apareció por la derecha. Apareció como puntero derecho. Y, finalmente, en D9, terminó marcando este gol. Y, cuando todos pensaban que, pues, Aurora podía conseguir el triunfo, Luis Hurtado, en el minuto 78, colocaba el 3-2 definitivo. Un partido que Aurora lo terminó jugando con nueve hombres, porque hubo un atesible choque ahí entre Barbosa y Mina. Mina fue sustituido, pues, Aurora ya no tenía cambios. Y, Barbosa tuvo que... O sea, tuvo que jugar el resto del partido sin Barbosa. 19-30, Oriente Petrolero, 1-1, 10, Trongues. Goles, Maximiliano Caire, en el minuto 1, para Oriente Petrolero. Y, Rodrigo Amaral, en el minuto 38. De un golazo. Este jugador Amaral, cuando la toca, pues... Es como los dioses, ¿no? Y, bueno, en los minutos finales... Facundo Suárez, el goleador de Oriente Petrolero, terminó fallando el penal. Un partido que terminó con incidentes. Incluso creo que robaron o algo los hinchas de Oriente Petrolero en el camarín de los árbitros. Pues, bueno, vamos a ver si la Federación Boliviana de Fútbol castiga esta situación. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Palma Flor, 19 puntos. 10, Trongues, 15. Nacional Potosí, 14. Universitario Sucre, 14. Oriente Petrolero, 13. Aurora, 9. Real Santa Cruz, 8. Coabirá, 5. Los clasificados en este momento serían Palma Flor de Stronger Nacional Potosí Universitario. Palma Flor, parecería que ya tiene abrochado, ¿no? Todavía faltan 5, 5, ¿no? Son 16, no, se está jugando. Todavía faltan 7 partidos por jugar. Me estoy equivocando. 7 por 3, 21. Así es que todavía queda mucho recorrido. Aún Guavirá tiene posibilidad esto. Es que se recupera, pero hay ahí como una... Hay un saltito, ¿no? Del primero con este grupo, este bloque. Y de este bloque respecto a los últimos. Vamos. ¿Cómo se va a jugar la siguiente fecha? Este miércoles 20 de abril. Aurora versus Oriente Petrolero. Diez Strongers versus Palma Flor. Vamos a ver qué hace Diez Strongers contra el puntero. Y el jueves 21 de abril tenemos Guavirá, Real Santa Cruz y Nacional Potosí versus Universitario de Sucre, ¿no? Es como un clásico esto. Es el clásico del sur. Potosí-Sucre, ¿no? Y Guavirá versus Real Santa Cruz, que es muy interesante porque Real Santa Cruz está jugando muy bien de visitante y Guavirá acaba de ganar. Así es que vamos a ver qué tal se presenta. ¿Cómo están los goleadores de este grupo? En esta fecha 9 se hicieron 13 goles. Un total de 96 goles ya en el torneo. Bueno, con seis goles Facundo Suárez de Oriente Petrolero. Podría haber sido siete, ¿no? El día de hoy. Con cuatro goles está Hugo dos Rego de Oriente Petrolero. Con tres goles Luis Leal de Guavirá, Wesley Tanque y Freddy Abosto Flor de Palma Flor, Tommy Tobar y Mario Barberi de Nacional Potosí, Ángel Prudencio y Carlos Ardian de Universitario de Sucre, César García de Real Santa Cruz y Rodrigo Amaral de Diez Strongers. Pues bueno, así continúa lo que es el grupo A. Esta apertura 2022, donde Palma Flor es la gran sorpresa y Oriente Petrolero sigue fuera de la zona de clasificación.